Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a una nueva charla sobre educación ambiental. En esta oportunidad, una vez más, vamos a hablar con un geógrafo, un geógrafo de Mar del Plata, con Diego García Ríos. ¿Cómo andas, Diego? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Todo bien, Gustavo? Gracias por invitarme. Voy a leer tu presentación. Diego es profesor de geografía en la Universidad Nacional de Mar del Plata y magíster en práctica docente por la Universidad Nacional de Rosario. Además, escribió dos libros, El arte de los recursos didácticos en el aula de geografía y Cartografías didácticas. Además, Diego es capacitador de profesores de geografía por el CIE de la Provincia de Buenos Aires y formó parte del equipo de curricularistas que llevó a cabo la modificación del diseño curricular, ahora vamos a hablar de eso, en la Provincia de Buenos Aires. Y además, bueno, en 13 años de docente ya lleva mucho trabajo en escuelas y trabajo en las aulas. ¿Está bien, más o menos, dije bien? Sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, en base a toda esa experiencia que vos tenés en trabajo docente, en el aula y en investigación, lo primero que te quiero preguntar es cómo ves estas charlas, viste, que son de educación ambiental, ¿cómo ves o cómo pensás vos la educación ambiental en tus clases y desde la perspectiva que nosotros tenemos como geógrafos? Ajá. Bien, yo la educación ambiental en lo que es educación secundaria la veo en términos optimistas o positivos con respecto a lo que, por ejemplo, si miramos en perspectiva hacia atrás 10 años, por ejemplo, 15 años, y si hacemos una revisión, por ejemplo, de lo que fue nuestra secundaria o revisamos manuales de hace 20 años, 30 años, lo veo positivo, por un lado. Pero por otro lado yo creo que nos queda mucho camino por recorrer, por transitar, porque, digamos, de alguna manera sigue existiendo una tensión entre lo que se apunta en términos declarativos en un documento oficial y lo que termina pasando en las aulas. Eso después lo vamos a comentar un poquito. Pero, en definitiva, también hay una cuestión que termina siendo, en muchos casos, de buenas intenciones, porque yo lo que identifico es que, tal vez, la educación ambiental se encuentra como nucleada en algunas materias de la educación secundaria y tal vez no está vista como proyecto integral. Por ejemplo, historia es una materia de ciencias sociales y tal vez tiene una poca consideración a lo que es la historia ambiental del espacio argentino, del latinoamericano, de Europa. Y si uno refiere a autores como, por ejemplo, Brazlosky, que ha hecho, por ejemplo, una historia ambiental de Argentina o de Iberoamérica, es un enfoque bien interesante para tener en cuenta a la hora de trabajar en historia. Eso, por un lado, digamos, veo como una fragmentación de la educación ambiental en la escuela secundaria, solamente remitida a algunas materias, por caso, geografía o biología. Después, en el resto de las materias, la veo bastante con débil consideración. Y, por otro lado, si apuntamos concretamente a lo que es geografía, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, pero si uno también lo identifica en los NAPS a nivel nacional, también como que se deja ver un poco esta cuestión, que la situación ambiental, en la mayoría de los casos, yo la identifico como, en muchos casos, un anexo de las problemáticas que se trabajan. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, se abordan situaciones de geografía económica, geografía política o situaciones de geografía social, y en general, en la mayoría de los casos, se trabaja lo ambiental como una consecuencia de esas interacciones sociales y espaciales. O sea, termina como, digamos, la última consecuencia, bueno, ¿qué pasa en términos ambientales? ¿Sí? Entonces yo la identifico como una consecuencia... Como una consecuencia, discúlpame, como una consecuencia de una actividad económica puntual. Sí, exactamente. Y no, tal vez, como, digamos, entendiendo las problemáticas en términos integrales, desde lo ambiental, en un principio. Desde un principio caracterizar en términos sistémicos. Y, por último, concretamente en el caso de geografía, otro problema que yo identifico es que, tal vez, están muy circunscriptas a lo que son los estudios de caso. En geografía, el estudio de caso es una estrategia, digamos, bastante famosa, hasta diría la diva de la geografía en los últimos años, de la enseñanza de la geografía. La BDET. La BDET, tal cual. Y eso, por un lado es bueno, porque es interesante trabajar a partir de estudios de caso, pero, por otro lado, nos, digamos, impide, o, por decir, digamos, les dificulta a los estudiantes interpretar una mirada sistémica de la cuestión. Que, por lo que yo he visto en los videos que vos trabajás, y te conozco a partir de la perspectiva que vos trabajás, es muy difícil interpretar un estudio de caso en términos ambientales, en función de las consecuencias y demás, si no comprendemos la estructura del sistema que conforma, digamos, esas características ambientales o esas consecuencias. Pareciera que hay como una cuestión con la escala, ¿no? Pareciera que si vamos a trabajar el caso de las, pongamos, ¿no? De la deforestación del espinal en determinado lugar, lo dejamos muy en lo local y le perdemos de vista, está circunscrito en lo local a ese estudio de caso, y le perdemos de vista el contexto nacional, global, regional. Exactamente. Y eso, sumado a que la formación que tenemos, tal vez más en primaria, en primaria vos ya tuviste una charla con un especialista en primaria, lo veo más agravado el problema, pero en secundaria diría que también las universidades también carecen de esta formación ambiental integral. Convengamos que los compartimentos estancos de las materias que nosotros tenemos en la carrera, pocas tienen consideración a la cuestión ambiental, por más que sea geografía rural, por más que sea geografía urbana, por lo menos lo que fue mi formación acá en la Universidad de Mar del Plata, solamente tuvimos una materia para trabajar lo ambiental, y después el resto, bueno, se, digamos, movía con ciertos marcos teóricos que dejaban lo ambiental por fuera. Entonces, si bien el problema más importante está en primaria, que vos ya lo has comentado en la otra entrevista, que esto de las acciones individuales y demás, en secundaria todavía, digamos, falta trabajar un poco en esta mirada más sistémica. Y también retomo lo de los compartimentos estancos. Trabajamos en escuelas donde las materias son compartimentos estancos. Totalmente. Donde los docentes somos ejecutores de compartimentos estancos. Y muchas veces no sabemos qué pasa con el compañero que entra después del recreo que viene a dar historia. Absolutamente. Tenía que hablar. Sí, sí. Y eso, digamos, si pretendemos trabajar proyectos, digamos, más amplios en tiempo y espacio, cuando no sabemos qué es lo que está trabajando el otro, ahí ya se complica un poco más, digamos. Claro, claro. Y vos, ¿cómo pensás tus prácticas para tratar de traccionar y de que esta educación ambiental, de que nosotros entendemos el enfoque de esta manera sistémica, interdisciplinaria y demás, lo puedas hacer desde tu propia práctica? ¿Cómo haces vos en tus prácticas con tus pibes y tus pibas para que esto suceda? Seguro. Yo la práctica docente la entiendo siempre a partir de la formación político-pedagógica que tenemos. O sea, trasladar nuestra propia formación, que fuimos adquiriendo no solamente en la universidad, sino por, digamos, canales externos, en la militancia, o, digamos, la cosmovisión política que nos fue formando, es la que de alguna manera me lleva a mí a trabajar en la práctica en estos términos. Yo me siento muy identificado, por ejemplo, cuando vos has comentado esta perspectiva de la visión holística, de considerar lo estructural del capitalismo para comprender las situaciones, digamos, ambientales o los problemas de las catástrofes ambientales o ecológicas. Entonces, yo básicamente lo concibo de esa manera, que las situaciones ambientales deben ser trabajadas en términos sistémicos, porque en definitiva son una consecuencia de las lógicas del propio sistema capitalista. Una de las cuestiones que, por ejemplo, yo en el instituto trabajo, acá yo tengo un librito que traje, que es La mirada del ecosocialismo de Lowi, por ejemplo, que es un brasilero, alemán, mitad alemán, y bueno, después está enriquecedor... Y no con el 7 a 1, ¿no? ¿Para qué hincharía? Tal cual, tal cual. Bueno, después, otros autores, estaba leyendo, por ejemplo, antes de la entrevista, estaba reflejando a Kempf, que es otro de los que habla esto de que, en definitiva, la individualización de las culpas es una estrategia bien pensada de parte del capitalismo, ¿no? Entonces, el hecho de trabajar esa mirada política con los estudiantes, es decir, ¿qué recuerdo tienen ustedes de la cuestión ambiental? Y ahí llegan a lo que decimos siempre, cerrar la canilla cuando nos lavamos los dientes, no lavar el auto con el agua potable y demás, eso lo que dicen es una individualización adrede de las culpas para que nuestros estudiantes tengan la venda en los ojos y no puedan comprender quiénes son los verdaderos responsables de la catastrófico-lógica, ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo pienso como una mirada política a la educación ambiental. Claro, pero ¿cómo se hace? Porque los pibes están acostumbrados a pensarlo así, nosotros recibimos en el secundario a chicos que tienen siete, ocho, nueve años de trayectoria en un sistema que les enseñó a pensar de esa manera, y que aparte muchas veces adentro de las escuelas tenemos compañeros de otras materias que enseñan también de una manera muy así. Entonces, ¿cómo se hace algo? Es una batalla muy difícil. Es muy difícil porque aparte tenemos en la mayoría de los casos obstáculos de actores de la propia comunidad educativa, o sea, cuando vos trabajás ciertas miradas, como decir, ecosocialismo, lo pones en el pizarrón y después te cita la directora para decir, profe, ¿qué está trabajando en el aula? O por ejemplo, padres que después te consultan por la película que vos proyectaste. Esos pequeños obstáculos que de alguna manera cercenan la posibilidad de que los chicos se formen críticamente, ahí ya hay un obstáculo. Pero por otra parte, por eso celebro estos casos, como por ejemplo el que comentabas vos el otro día cuando hablaste con Luis Fernández. O sea, estas experiencias de proyecto integral bien anclado en un modelo alternativo, como por ejemplo esta idea del kiosco, que tuvieron el kiosco saludable, o también esta cuestión, la otra acción no me acuerdo cuál era. Una cooperativa de trabajo que tenían para los chicos de ciclo superior. Cuando hay una estrategia mancomunada para poder de alguna manera generar una alternativa, bueno, ya hay otra cuestión. Principalmente en la acción concreta, yo lo que me encargo es de generar un pensamiento, si se puede, o sea, la cuestión del pensamiento crítico es algo que me obsesiona, de hecho fue el tema de mi tesis. ¿Cómo generar un pensamiento crítico en la educación ambiental? Por ejemplo, si la escuela tiene un basural en la esquina de la institución, empezar a hacer cartas para el municipio. O sea, de que realmente, ¿quiénes son los responsables de que este basural, que es clandestino, esté y se perpetúe durante 5 o 7 años en la esquina de la escuela? O sea, básicamente, generar una conciencia a partir de interpelar a los actores que deben resolver la situación, en lo concreto local. Y formar, como decía en la otra entrevista Sofía Gatica, no en que esos pibes crean que esa solución la van a encontrar si van a luchar solitos. Digamos, tiene que haber una organización, ¿no? Totalmente. De lo colectivo. Eso también se enseña. Por supuesto. Por supuesto. Por supuesto. Ahora que nosotros hablábamos antes de la entrevista de cuando pensábamos por dónde llevarla y mencionamos la cuestión de la formación docente, ¿no? ¿Cómo hacer para formar, esto es algo que yo me lo pregunto siempre, para formar profes críticos cuando su experiencia de tránsito en la escuela no fue de esa manera? ¿Cómo hacer para generar esos sujetos críticos? Le agregaría, le agregaría, no solamente a la biografía escolar que tuvimos en la secundaria, sino en la propia universidad o en el instituto, ¿no? Yo, cuando llegaron los diseños curriculares en el 2008, realmente con los compañeros con los que trabajábamos y que militamos en la universidad y demás, los recibimos con buenos ojos porque dijimos, ¡guau! O sea, hay temas o abordajes que en nuestra vida tuvimos y nos tuvimos que poner a estudiar propiamente con el propio diseño curricular. Con lo cual yo digo que el diseño está más a la... de secundaria de provincia, me refiero, ¿no? ¿De Buenos Aires? Sí, sí. Está más a la vanguardia que muchos planes de estudio. Ahora bien, esa es una gran tensión por lo que decís vos, porque tuvimos que formarnos paralelamente de hacer la práctica, digamos, con los cursos que íbamos teniendo. Pero yo también, hay una pregunta que me vuelve bastante loco en el sentido que te decía anteriormente, de la formación política. Porque de alguna manera yo identifico una cierta hipocresía en términos curriculares, porque ¿qué sucede? Por un lado tenemos a un Estado que genera contenido crítico en términos ambientales y por otro lado un Estado, el mismo Estado, que valida y perpetúa y genera esas situaciones ambientales. O sea, como que el Estado en el diseño curricular se autocrítica su propia práctica, digamos. Entonces, yo cuando hablé en su momento con Gabriel Álvarez en el caso de la provincia de Buenos Aires, él me dice, y lo que pasa es que uno pudo ser crítico porque los estamentos del Estado son, digamos, muy grandes. Y en su momento el gobernador no sabía qué era lo que estaba escribiendo yo en el diseño curricular. Pero, bueno, es una cuestión que no deja de ser contradictoria, ¿no? Sí, y en ese sentido los dos trabajamos en las modificaciones de los diseños que intentó la gestión anterior y la gestión anterior sí estuvo mucho más atenta a ver qué estábamos escribiendo. Muy con la lupa observando qué se escribía. Bueno, claro, es parte de la eficiencia en términos de eficiencia, de sus términos de eficiencia. Exactamente. Y ahí es donde lo que a mí me... Volviendo a la cuestión crítica, el diseño, esto que vos me decías de generar incerticios o grietas, está buenísimo. Tomamos eso que nos aporta el documento oficial y listo, lo trabajamos hasta donde nosotros podamos. Así que, en ese sentido, lo celebro, digamos. Lo que pasa es que sí. Lo que pasa es que vos mencionaste un montón de veces en este ratito la palabra política, la palabra crítica, y como hablábamos con Luis también, los medios de comunicación han sido muy efectivos en cargar negativamente. Totalmente. Entonces, cuando uno... ¿Cómo es cuando vos llevas eso al aula y de golpe te podés encontrar esto con la directora, con los padres que te hacen así? Los propios estudiantes que muchas veces desde el sentido común o desde una formación familiar también ponen barreras a ciertas cuestiones. Sí, es toda una cuestión. De hecho, cuando hablábamos antes de la entrevista, vos me comentabas despidos que tuviste en trabajo, y yo también fui despedido de un colegio por este tipo de situaciones, un colegio privado acá en Mar de Plata, que bueno, terminó rebalzando el más caro, digamos, pero después me venían convocando por estos enfoques o por estos abordajes. Por suerte, todavía tenemos un diseño curricular, una ley que nos avale y dice, bueno, acá tenemos, exacto, sostiene nuestro trabajo, nuestro enfoque y nuestra mirada, acá lo tienen. Si no estás de acuerdo, bueno, lamentablemente es ley, como el otro día hablabas, por ejemplo, con Daniela del tema de la ESI. Estás en un colegio católico, querés llevar adelante cuestiones de la ESI y no te gusta, bueno, es ley. O sea, afortunadamente hoy la tenemos a nuestro lado. Claro, me surge la pregunta, te voy a hacer una pregunta que tiene una respuesta política y filosófica. Yo te invito a que la vayamos pensando juntos, pero, ¿por qué vos creés que es importante que nuestros pibes y nuestras pibas enseñen, perdón, aprendan educación ambiental con este enfoque? ¿Por qué te parece que es importante que lo hagan de esta manera y no de la que se hacía, de la que nos hicieron con nosotros, con nuestros viejos, de memorizar y repetir, sino hacerlo de esta mirada crítica, política, interdisciplinaria? ¿Por qué te parece que es importante que sea así el aprendizaje de nuestros pibes y de nuestros activos? Yo siempre cito a un amigo que tengo que lo conocí cuando él era ayudante de una materia en geografía social y él me decía que a él no le interesaba tanta la discusión de si la geografía era una ciencia, si era una disciplina. Él decía, lo importante a la hora de dar clases es que uno trabaja una visión con los estudiantes, una forma de ver las cosas. Entonces, yo trabajo en ese sentido y apunto a que mi forma de trabajar la educación ambiental de alguna manera una forma de inaugurar la visión holística sobre las realidades. O sea, el hecho de que ellos vean una situación puntual, ambiental, que sucede acá en Mar del Plata o sucede en La Plata, problemas con los basurales hay en todos lados. ¿Y por qué? ¿Eso a qué nos lleva? A pensar tal vez el modelo de consumismo al que estamos sometidos y al que ellos y nosotros somos digamos consumidores y víctimas todo el tiempo. Entonces, volviendo a tu pregunta, sería tomar a lo ambiental como tal vez el chivo expiatorio que les permite comprender el sistema capitalista. ¿Sí? Y decís inaugurar porque muchas veces para ellos es la primera vez que hacen este tipo de reflexión. Sí, sí, sí. Muchos, digamos, llegan con esta idealización del consumo, ¿no? Me gusta hacer por ahí las preguntas a los 15 años, a los 14 años de cuántos celulares tuvieron en su vida. Ah, miren, entonces, sí, entonces me dicen 8, 9 celulares y yo le dije, bueno, tengo 35 años, tuve dos celulares en mi vida. Tuve uno de la carcasa el Nokia 1100 y otro de smartphone que tengo ahora, que hace 6 años que lo tengo. ¿No lo pueden creer? No lo pueden creer, no lo pueden creer, y que mi primer celular fue a los 26 años, 25, bueno, también tiene que ver con un desarrollo de la vida, ¿no? De que los celulares no estaban tan difundidos y demás. Pero, ¿eso a qué voy? A que cuando vos le decís, bueno, pero tener tantos celulares en una corta vida, ¿no les parece que ahí hay un perjuicio, digamos, a una explotación de mano de obra de quien los hace, explotación de recursos, presión sobre determinados ambientes, y ahí, bueno, cuando empezás a andar el caminito, digamos, de la acción de un celular o de un teléfono, ahí es cuando empiezan a tener cierta vastedad del análisis del capitalismo, ¿no? Y en algunos casos, más que nada en los casos de primer año, segundo año, los más chiquitos tal vez, que se quedan sorprendidos porque es como la primera vez que empiezan a atar cabos de espacio, ah, pero claro, mi celular que viene de México pero la batería es de Corea y el display viene de China y el petróleo de Irak, entonces ahí es como que, pero bueno, eso no responde a una lógica, a las problemáticas, bueno, entonces, la cuestión ambiental como excusa, si querés, o como archivo expiatorio para poder analizar el sistema en términos más amplios, ¿no? Está buenísimo, yo siempre cuando trabajo en formación docente le digo a mis colegas, tanto, ¿no? Tanto adulto dando vuelta diciendo que los pibes no le hacen nada, no les interesa nada, no laburan, si uno trabaja así, la flashean los pibes y me sale decirlo con el mismo término que ellos y se entusiasman y tienen ganas de saber más y te preguntan y uno por supuesto, se miran las etiquetas de la ropa que tienen, se preguntan, se preguntan, como esta pregunta muy buena que vas a hacer, se preguntan sobre su propia historia, sobre sus propios consumos y por eso tal vez está bueno porque la flashean, porque si tenés problemas con un curso que sentís que no les interesa nada, entra por acá que va a estar bueno, va a estar bueno. Y además, hacer hincapié en que, digamos, no el dedo señalador como profesor de decir, vos sos un consumista, porque todos lo somos, todos somos consumistas, gran parte, sino decir, somos víctimas de una formulación o de un modo de pensamiento de un sistema que nos lleva a esto. Yo, por ejemplo, acá, no lo saqué, pero a ver si lo encuentro, sí, acá, seguramente lo conoces a Federovsky, que es el que tiene el nuevo hombre verde. Exactamente, el nuevo hombre verde neoliberal. Es pecado. Es decir, bueno, en definitiva es lo que quieren de nosotros, no como, no ser personas, no ser, digamos, padres, hermanos, sino consumidores. Y eso, ¿qué genera? Una presión a los ambientes, la naturaleza lo termina pagando, tarde o temprano. Pero sacar el dedo señalador, eso es fundamental, Diego, porque si la conclusión es que la nena termina bañándose con culpa porque usa mucho el agua, es que hicimos algo malo. Tal cual, tal cual. Y en primaria, vuelvo a decir, lamentablemente, sigue existiendo mucho de esto. En secundaria, en menor medida, pero en primaria, y eso que trabajábamos en formación docente para cambiar estas miradas, pero bueno. Pero, esperamos que tocaste la pregunta y no te voy a dejar que la erudas. ¿Por qué todavía? A todos se los pregunto. ¿Por qué todavía, a pesar de que tenemos los diseños, que nos gustan, que es realmente muy valorado por propios, por ajenos, y que dan tantas pautas y tantas buenas ideas, ¿por qué circula tanto todavía esta otra educación ambiental, Diego? Tal cual. Es como dice Isabelino Siede, ¿no? Es como un currículum residual que va quedando, de capa sobre capa, ya el diseño tiene 13 años, 13 años. Exactamente, exactamente. Yo vuelvo, vuelvo sobre lo mismo, la formación política a la hora de pensar los contenidos. O sea, vos podés decir que el diseño es muy lindo, que tiene propuestas hermosas, pero si no te lo creés, o sea, en los términos de que, muchas veces sucede eso, que tal vez vos ves a un practicante que dice, bueno, porque esta cuestión ambiental, y vos sabés que en clase interviene todo el tiempo con participaciones liberales. Entonces vos decís, en la mayoría de los casos, y eso uno lo ve, la formación política termina condicionando la mirada. Y en primaria no sabría encontrar el motivo por el cual se sigue anclando esta cuestión de y hasta de la cuestión ambiental. Ahí ya me mataste, pero incluso no creo que sea una cuestión de edad, porque vos decís, el diseño curricular hace 13 años que está, perfecto, pero yo tengo practicantes de 25 años que todas, en primaria, que siguen replicando esta idea y que pasaron por el secundario con los diseños nuevos. Claro, tal cual. Y además de eso. Tal cual. Sí, yo creo que es una cuestión muy interesante para analizar. Ahí tenés una nueva investigación. Esa es mi investigación. Esa es mi investigación de qué pasa, incluso posiblemente el enfoque hacia la formación de los profesores de nivel primario, porque es un incógnito o un interrogante del cual es el que pasa. Porque después cuando de golpe capaz que hacen algún curso de capacitación, algún curso de formación docente, también la flashean. Y dicen, qué bueno está esto, tal vez haya una cuestión. Y después van al aula. Capaz cambian su práctica, pero capaz en la formación docente está el problema. Es cierto. Y otra cuestión para terminar con esto, vos que sos profe de geografía física, una cuestión que me parece interesante de Neil Smith, el geógrafo, que dice, hasta las dinámicas naturales, o sea, cuando nosotros trabajamos la geomorfología en determinado relieve, cuando trabajamos precipitación y más, ya cualquier relación físico-natural de la propia dinámica de la naturaleza está influenciada por la sociedad. Con lo cual, él lo pone en los términos mercantilistas, o sea, las propias relaciones naturales se mercantilizan, dice, por más que uno aparentemente no vea al hombre, está permanentemente. Entonces, hasta en los contenidos más físico-naturales tenemos presencia ambiental. Por supuesto. Y a la vez, no sé si estarás de acuerdo, yo creo que también una de las cosas que obturan esta mirada que vos estás contando con mucha claridad ahora, es esa asociación directa entre ambiente y naturaleza. ¿No? Vos le preguntás a los chicos si para ellos el ambiente es la naturaleza. Tal cual. Y eso hay que romperlo porque si no pasa esto que hablamos tantas veces, ¿no? Y hasta no hace muchos años todavía llegaban manuales más en primaria o en secundaria con el ambiente asemejado al bioma o a la ecoregión, o sea, lo mismo. Exactamente. No como construcción social. Sí, sí, tal cual. Y ahí va lo que... El ejemplo este que yo pongo siempre es el yaguareté, ¿no? Vos te pones a ver por qué el yaguareté está en peligro de extinción y detrás de los cazadores yaguaretés son tipos que están desplazados de la tierra, que no tienen acceso a tener una vivienda digna y que viven y que cazar el yaguareté es la diferencia entre comer y no comer. Entonces, si vos lo focás solamente desde la cuestión natural, perdés de vista un montón de otras cosas. Exacto. El romanticismo conservacionista. Bueno, pero, pero, claro, pero, y ahí es donde es otro tipo de trabajo que tenemos que hacer nosotros. Es otro tipo de trabajo y que incluso, viste que en los chicos cala bastante hondo la cuestión de Greenpeace o la cuestión conservacionista. Viste que uno dice ambiental o ambientalismo y se les viene a la cabeza Greenpeace, pero la primera que se me aparece. Luchemos por la vida, vida silvestre. Vida silvestre, tal cual. Muy difícil. Es muy difícil, como decís vos, desinstalar esas nociones en los chicos. Bueno, digo, sabés que me encanta porque es la primera vez que siento de todas las entrevistas que más que una entrevista es una charla y eso me gusta, no me gusta el rol de entrevistador. Empezamos de día y ya es medio de noche acá. Ya se está haciendo de noche. Si yo pongo la luz acá me quedo oscura. Lo último que te quiero preguntar es respecto del eje que tienen también todas estas charlas que es respecto a la situación de las escuelas fumigadas y de las fumigaciones con agrotóxicos en el núcleo de la Argentina y en particular en las escuelas. ¿Qué mirada tenés sobre eso? ¿Cómo lo pensás? ¿Cómo lo trabajás en el aula? ¿Y alguna reflexión que nos puedas compartir para quien esté mirando de tu experiencia de trabajo, de investigación respecto de esa temática? Sí, como reflexión propia digamos va a quedar chica, muy chica al lado de la tremenda entrevista que tuviste con Gatica, ¿no? ¿Sofía era? Sofía Gatica. Me conmovió realmente las palabras de esa mujer luchadora que es y la cantidad de acciones que llevaron adelante contra viento y marea. Eso sí que eran realmente obstáculos cuando hablaba de los médicos que les decían que se vayan del lugar y demás. Y eso realmente me conmovió porque trabajo cuestiones de escuelas fumigadas o de digamos el glifosato y toda la cuestión pero escuchar de primera fuente es más voy a llevar el video que tuviste con Sofía a los chicos para digamos que sientan lo mismo porque realmente es terrible. Y lo que yo identifico es que hay por suerte por ahí me equivoco no sé decime vos a ver qué te parece hay como una pequeña victoria en términos culturales creo que se ganó una batalla cultural en ese sentido ¿por qué? Porque te acuerdas que cuando empezó la situación de las escuelas fumigadas o los efectos del glifosato o los mosquitos que rociaban los campos y demás estaban como en mismo orden las voces de productores que decían que el glifosato o el herbicida era inocuo y las voces de las madres que denunciaban toda la situación creo que con el trabajo de lucha e investigación que hicieron ellas esa batalla se ganó al punto de que se nacionalizó la lucha porque creo que su lucha se conoce por todos lados en el país no sé si estoy equivocado es una percepción más esto y por otro lado ha llegado incluso a los documentos oficiales o sea es algo que se considera en lo que son los diseños curriculares a la hora de pensar los modelos agroecológicos o agroextractivos digamos entonces en ese sentido realmente creo que es una batalla ganada ahora bien en términos geográficos una cuestión que me pareció muy interesante también de Gatica fue este mapa de la muerte que elaboraron ellas las madres porque me parece muy interesante en términos de la geografía seguir avanzando con esto de la cartografía colaborativa con cartografía social crítica recuperar eso que el diseño curricular de la provincia también trabaja que es el tema de la intervención de los mapas iconoclasistas y toda la historia y trabajar digamos el tema de las escuelas fumigadas porque decir en definitiva bueno yo estoy en una escuela urbana muy lejos de una explotación agropecuaria y ustedes de alguna manera son como decir están beneficiados porque no están rociados como otras escuelas pero digamos ponerlos en el lugar de los mismos compañeros que están en esa situación en el caso de Mar del Plata por ejemplo hay algunas escuelas afectadas más allá de que hay una sí en Mar del Plata hace unos cinco años que se sacó una ordenanza prohibiendo estas fumigaciones a 10 kilómetros creo de lo que es la terminación urbana pero no se está cumpliendo si lograron los 10 kilómetros 10 mil metros es un montón si con suerte se cumplen los 3 mil a veces exactamente no se está cumpliendo y por eso hay una agrupación muy importante que se llama Paren de Fumigarnos en Mar del Plata y lo interesante es que ellos de manera muy solidaria y militante obviamente van a donde vos los llames para ir justamente difundiendo toda esta problemática para que los chicos la conozcan así que me parece que abordarlo por los dos lados digamos por un lado la cuestión más oficial curricular si se quiere pero con esta cartografía crítica que te decía hoy y después invitándolos a Paren de Fumigarnos que realmente es gente con mucha pila buenísimo así que sí buenísimo a mí me encanta esto que decís no había pensado mirá que ayer hablé con Sofía no había pensado en la cartografía colaborativa pero está está buenísimo y respecto a lo que decís de la batalla cultural yo creo que nosotros somos nosotros como docentes somos sujetos que debemos ser muy activos en esa batalla cultural y creo que yo tengo una visión un poco más pesimista que la tuya y creo que hay una hay una batalla aunque sea una batalla y batallita perdida cuando no tengo no tengo la comprobación pero tengo la sí, lo que es perceptivo nada más mi percepción no tengo casi ninguna duda que si nosotros hiciéramos una encuesta a todos nuestros alumnos salvo que porque se lo enseñamos nosotros la mayoría no sabe quién es Sofía Gatica la mayoría no sabe quiénes son las madres y creo que eso y creo que eso es una batalla ganada por ellos por las corporaciones por los medios de comunicación y ahí es donde nosotros ahí somos nosotros los responsables de que desde nuestro humilde lugar desde nuestras aulas desde este canal podamos contribuir de lo que ustedes hacen con sus docentes en la escuela contribuir a darle a darle visibilidad a esto que es una situación dramática realmente dramática como vos decías vos la escuchás hablar a ella y escuchás hablar a a Estela Lemes y a Yamila Vega y al propio Luis Fernández y la situación es dramática es que sí yo justamente quería cerrar la charla con una idea de ella por todas las causas que le armaron y de Luis Fernández del director y me quedó como dando vueltas la frase de que la educación ambiental en definitiva termina generando muchos riesgos o sea la concientización de los estudiantes o de los ciudadanos en términos críticos les termina al final poniendo en un lugar de confrontación con el propio sistema porque en definitiva entrando por un lado o entrando por otro terminás encontrándote con los mismos enemigos y tiene comportamientos muy mafiosos a veces digo el riesgo es real exactamente a eso iba por ejemplo cuando yo trabajaba en Miramar a 40 kilómetros al sur de Mar del Plata tenía una alumna en un instituto que quiso emprender una investigación sobre los PCB ¿te acordás de los transformadores de energía y demás? sí bueno empezó a investigar y Miramar es una ciudad muy chica de 40.000 habitantes y cuando empezó a llamar a ciertos teléfonos que tenían que ver con información oficial que ella buscaba de la empresa de energía o del estado luego dijeron no, mirá la verdad que no queremos que sigas haciendo esto y yo le dije mira Paula o sea si esto si así vamos a tener que cambiar de tema porque tampoco quiero que aparezca una zanja ni hablar así que sí yo creo que la educación ambiental también tiene sus riesgos bien bueno digo así que bueno me re gustó la charla me encantó conocerte me encantó conocerte que no nos conocemos no nos conocemos en realidad pero bueno ahora de alguna forma nos conocemos un poco más y bueno y te agradezco un montón que te hayas tomado este ratito para charlar conmigo bueno muchas gracias Gustavo nos vemos un abrazo un abrazo y saludos adiós